¡Global Kids! ¡Estados Unidos, 24K Golden! ¡Flin Woodman! ¡Gun and Grey! ¡Colombia, Camilo! ¡Maluma! ¡Canadá, Prey! ¡Justin Bieber! ¡Puerto Rico, Osuna! ¡Jennifer López! ¡Panamá, Joy Montana! ¡Brasil, Enrique y Juliano! ¡Chile, Mon Laferte! ¡Nada me importa la gente! ¡Lo nuestro tiene que saberse en honor a esta pasión! ¡No te pierdas Global Kids 309! ¡Escúchalo y colecciónalo!